y nosotras en un dia las levantamos allá arriba aquí venía lo acerque a esto aquí está aterrado todo esto cuando está difícil porque el nivel este del muro está más levantado y aquí está más abajo siempre seguro que ya estaba previsto que siempre hay alguien que se da un machucón con una piedra cuando hay un grupo así que viene a trabajar quiere ver siempre siempre más de algún pamado de hacer marito nada trabaja me dejaste hacer ay don johnny mire hoy se me estripó esta espinilla y no quiero trabajar ya está igual que julio sí sí pobrecito mire para más el gordo me la nota vergüenza diablo trabajar y no yo creo que con piedra la idea es por lo menos por lo menos por lo menos hacer la barrera de piedra así como la la gente se ha pasado bien ajá este seque tiene que ir bien desde el machado hasta estos palas hasta allá abajo sí ajá cabal sí porque si no ese mismo lodo hace que el agua no pase hay una parte que por ahí la pala la pala es aquí porque están altas este seque está alto porque el cabal cuando vienen a trabajar los de abajo si trabajan bien o se o se acuestan aquí a dormir un buen rato no es nada va de aquella chola y ahí cuesta entre dos o tres tienen que traerla arrastrada para arriba solo taposito para tapar los hoyos y quedan en medio las patas las patas las patas las patas y las patas las patas las patas las patas las patas las patas mire no lo quieres mire chugar es que no es juego papá mire si yo tuviera magia solo pierdo esta mire si yo tuviera magia solo pierdo esta mire mire es que es bueno pero no tenés papá dele de aquella que traen a llave me hacían mojado el bobolo ah Julio vos podés grabar si con la izquierda podés grabar es cierto yo me acordaba dale pues dale pues cada cuánto? 12 tantos se las va a sostener va pues pila rápido tengo cuidado con las culebras para que es la llena? para que es la llena? para que es la llena? no vea si va a deslizar descalzo mejor va a querer chugar hasta ya la otra poza fue traer una piedrita jajaja y eso es acomodarla no ah mmm 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 y esta es la gran paja no llevaba el teléfono y me caigo tenemos quien está agarrando el carrito al otro lado me queda que querés que rica está esta agua como quisiera estar la buena para andar aquí por eso trajeron los dos carros viejo dale a todos los cortos de poder aquí sacala pues ven que pasó pechuga allá abajo sapo y allá abajo jodatán los primeros que dijeron que pasó pues el chubar dijo siempre hay pasmado que se machuca y ya hasta sale machucado y ya hasta sale machucado bárbaro sapo bárbaro sapo no ahí le hubieras dejado y le hubieras puesto la otra encima es más pesada esta no va pues no esas no sirven nada aquí está agua y barbaro gordo allá siento yo que estaba yendo más agua ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Solo aquí veo peña grande, fíjate. ¡Está helada! ¡Suscríbete! 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 Ni con 5 libras de azúcar puede. ¿Qué pasó Choco? ¿Y los músculos? ¡Suscríbete! 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 ¡Bárbaro Chugar! ¡No! ¡No es nada! ¡Retro! ¡Suscríbete! 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 Todo, un arquitecto. ¿Es el medicano que estamos aquí? ¡Cabales! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Venimos el siguiente día otra vez? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ven, pues! ¡Ven, ¿verdad? ¡Viva! 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 ¡Viva!